Diferentes puntos del país para encantarte y con lo mejor Sanito Salvarado y nuevo por todo el Perú Y sea el sabor Gustavo Velázquez Y así tropical Del Perú Dejé con el darte amor Que tengo que borrar de mi mente Tanto recuerdo si amor Y cuando estás presente Siento en mi corazón Una pena que me lo haga Esta ausencia que me mata Este amor que me hace falta Ay, ay, amor, no te vayas Ay, ay, amor, no me dejes Ay, ay, amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por ti muero Ay, ay, amor, no te vayas Ay, ay, amor, no me dejes Ay, 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 amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por ti muero No te vayas, amor, no me dejes No te vayas, amor, no me dejes Tengo que olvidar de mi amor Tengo que borrar de mi mente Tanto recuerdo si amor Porque ya no estás presente Siento en mi corazón Tengo que borrar de mi corazón Una pena que me lo haga Esta ausencia que me mata Este amor que me hace falta Ay, 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 amor, no te vayas Ay, ay, amor, no me dejes Ay, ay, amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por ti muero Ay, 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 amor, no te vayas Ay, 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 amor, no me dejes Ay, 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 amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por ti muero Y las manos arriba, la palga Arriba, la palga Que suele recorriendo todo el rincón De cada uno de los departamentos del Perú Usado en lajes Y Sin Tropical Oídalo ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras?